...gratuita, porque la verdad es que yo cuando pasaron esas cosas era menor de edad, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que contextualizar las cosas. Yo creo que nadie se puede sentir orgulloso de lo que pasó. Es decir, es lamentable que en Chile haya habido violación a los derechos humanos durante ese periodo. Pero también hay que reconocer el contexto de que hubo políticos, que incluso hoy día están activos, que validaron la violencia como elemento político legítimo. Y eso también está mal. Es decir, está todo mal. Y por lo tanto, tratar de hacer responsable a alguien que además no participó activamente en lo que sucedió en esa fecha, a mí me parece que de verdad es una descalificación gratuita que además no merezco. Y por lo tanto, me parece sano, en lugar de quedar anclados por lo que pasó, por las diversas razones que nos llevaron a que finalmente nuestro país terminara en eso, me parece sano que para que no se vuelvan a repetir cosas de esa naturaleza y para que además se vean los derechos humanos en toda su dimensión, que van mucho más allá de lo que sucedió en ese tiempo, que hacen todos los partidos que se vinculan. Y descalificar a alguien de la manera como lo hace esa señora, de verdad me parece que no corresponde. Bueno, hace pocos días estuvo la senadora Lili Pérez también enfrentando el mismo tema y nos dijo lo siguiente acá en Mentiras Verdaderas. A mí me dio, me pareció un acto de soberbia de parte de la UDI. Y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque antes de su nominación a la Comisión de Derechos Humanos, la alianza la llevó como candidata a presidenta del Senado, que tal vez pasó un poco piola porque todo el mundo entendía que iba a salir Patricia Walker, porque la concertación tiene mayoría, ¿cierto? Entonces, obviamente yo iba a votar por los de la alianza, como siempre lo he hecho. Pero un día antes, le pregunto a Hernán Larraín, con quien yo me llevo muy bien, que es un senador que es bastante trabajador, que es el jefe bancada de la UDI, un día antes. Le pregunto en la sala, le digo, Hernán, ¿a quién van a llegar ustedes de candidato a presidente del Senado? Aunque sea testimonial, sabiendo que no va a salir. Entonces me dice a la senadora Fanny Selberga, yo le digo, Hernán, no lo hagan. Entonces me dice, ¿por qué? Fue una razón muy simple. Lleguen a cualquier persona de su bancada, si les toca a ustedes, porque RN llevaba al vicepresidente, que era el senador García, que yo voté por él. ¿Por qué no van a resolverle? Porque está cuestionada, si tiene una querella del Consejo de Defensa del Estado. Entonces yo le dije al senador Larraín, lleven a cualquier persona a la UDI que no esté cuestionada, que no tenga ni investigación del Ministerio Público, que es el caso de Iván Moreira y de la senadora Fanny Selberga. Ni el querella del Consejo de Defensa del Estado, que es el caso de la senadora Fanny Selberga. Lo que pasa es que, obviamente, después, las cúpulas de los partidos, un año antes, en enero del año 2014, habían hecho esta repartición de presidencias en la comisión. Y claro, y se evidenció de que en las presidencias las comisiones no se eligen democráticamente, no se eligen por trayectoria tampoco. Bueno, aquí ya no estamos hablando de autoridad moral para enfrentar el cargo, ¿no? Sino que estamos hablando de una indagación del Consejo de Defensa del Estado, que se querella por fraude al fisco. Recordemos ese uso, o presunto uso indebido de fondos en las municipales, un posible desvío, además, de fondos para financiar la campaña de su hermano, senadora. Sí, pero eso, la verdad es que, yo la verdad es que me da un poco lata esta cosa con la Lili Pérez, porque yo, claramente, ella no me quiere. Pero da lo mismo. Pero aclarando el punto del Consejo de Defensa del Estado, efectivamente el Consejo de Defensa del Estado se creyó por 15 cosas. Bueno, nosotros hicimos una especie de apelación, y se demostró que de las 15, en 12 de esas, yo no era alcaldesa. Es decir, difícilmente puedo tener responsabilidad si yo ya no estaba en la alcaldía. Yo dejé la alcaldía el 2010, porque me pidieron que asumiera la intendencia para poder hacer frente al terremoto de la región del Biodío. Y las tres que seguían eran, la verdad, cosas menores. Una de ellas era porque decían que había contratado a una persona que había trabajado en la campaña de mi hermana. Pues bien, yo lo demostré, y está en los tribunales, los cheques de la cuenta electoral, con lo cual, efectivamente, el cooperó, pero se le pagó ese servicio con plata nuestra. Es como si yo te contrato a ti en tus horas libres para que tú me ayudes a hacer la franja electoral. Y yo te pagué eso. Y lo pagamos justamente para que no hubiera ninguna duda y nadie después pudiera cuestionar. Entonces, de verdad... ¿Con dineros del municipio? ¿Ah? ¿Con dineros del municipio? No, con dineros nuestros, de la cuenta electoral. Están los cheques, para que no nos fueran a cuestionar. Es decir, a ti te paga el canal, pero yo después te pago con plata mía, personal de mi cuenta, un servicio adicional. Eso fue lo que pasó. Y eso se demostró. Y están los cheques, demostrados personales de la cuenta, que efectivamente se pagó a valor comercial. Entonces, a mí de verdad me da un poco de lata porque creo que sacar esto a colación no corresponde. Y es un poquitito... Es decir, a lo menos, a lo menos significa que no está enterada de las cosas que pasa. ¿Qué le responde la senadora Lili Pérez? Nada, la verdad es que nada, que creo que está equivocada. Tenemos preguntas...